Estuvo Andrés Teruel. Andrés es humorista, pero es mucho más que un humorista. No es fácil describir un espectáculo como el que él presenta. Y la verdad que la gente quedó muy contenta, más allá de lo que pudo sonreír, pudo reírse, pudo aplaudir, pudo deleitarse también con una voz realmente muy, pero muy buena. Andrés, simplemente queríamos saludarte desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, conocerte un poquito más, porque por allí no llegan todas las informaciones que tienen que llegar sobre un artista. ¿Cómo estás? Buenas tardes y felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hugo, ¿todo bien? Acá estamos, me encuentran en la calle caminando, yendo a reunirme con un agente. ¿Dónde estás, en Buenos Aires? No, ahora estoy en Rosario, justamente, porque tengo gente amiga aquí, y mucho trabajo, por suerte. Así que todavía, vos sabés que respondiendo mails, respondiendo twitters, y respondiendo en Facebook, mensajes de gente que estuvo en Santa Fe la otra noche, la reunión de la UTA, que fue fantástico realmente. Así que muy contento, todavía tengo en el cuerpo la sensación de ese aplauso final, todos de pie. Qué lindo, ¿no? Dos personas había casi, así que fue una noche fantástica. Sí, 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 estamos hablando de 2.000 personas, más o menos, ¿no? Más o menos 2.000 personas, sí. Es el número que se manejó. Con la energía particular que tiene la gente, primero de Santa Fe, y después la gente de un sinistato tan fuerte como la UTA, ¿no es cierto? Que fueron con su, con su, todo su equipo en artillería pesada, ¿no? Decime una, bueno, el acento de Andrés es cordobés, porque él es originario de Capilla. ¿En qué me lo notaste, sí? ¿En qué me lo notaste? Apenas nos dimos cuenta, ¿eh? De Capilla del Monte. Capilla del Monte, sí, señor, donde tenemos el Uritorco, la calle Techada. Claro, el hotel... Y con tantos personajes, bonito. El hotel de Amep, de Santa Fe, que tantos santafesinos ha acobijado allá, tantos santafesinos que van a Capilla del Monte, ¿sabés? Seguramente... Sí, señor, y sí, nosotros tenemos, por suerte, muchos amigos de Santa Fe que van a vacacionar para allá, por las sierras cordobesas, porque quizás el mar le queda más lejos, entonces tienen algo lindo acá, un poquito más cerca, y al que le gusta la montaña, Capilla del Monte es como lo más bonito del Valle de Punilla, ¿no? Es verdad. Fuiste llevando al público de una manera, Andrés, que terminó como terminó, ya le vamos a contar cómo termina tu espectáculo, tu show, por lo menos lo que hiciste acá en Santa Fe, si se puede contar, pero realmente con un humor muy clarito, muy práctico en cuanto a la manera de llegar y de hacer reír a carcajadas a mucha gente, ¿eh? Sí, hace 22 años que estamos en este camino de hacer reír, yo empecé como cantante, como un folclorista, después ahí aprendí la... A ver que no se te escucha, ahí no se te escucha bien, cambiaste de posición el teléfono. No, a ver... Ahí sí, ahí perfecto. Ahí está, bueno, te decía que hace 21 años que estoy como en este camino de hacer reír a la gente, empecé como folclorista, como cantante de... de folclore, guitarrista, después me ligué un poquito al tango cuando fui a Mar del Plata por primera vez en el año 2002, y bueno, y ahora últimamente me conocí como tenor lírico, ya hace varios años que lo hago, pero estudiando, preparándome con gente de Perro Colón, entonces le di un nivel de profesionalidad y de responsabilidad al tema de la ópera y al ver el canto que realmente me sorprende a mí mismo porque es algo que yo lo soñé desde siempre y ahora verme que puedo hacerlo, que no es nada fácil que poder hacerlo, la verdad que es todo un logro para mí personal, ¿no? Claro, además combinar las dos cosas, porque hacer reír y terminar con un público emocionado escuchando al tenor. Exactamente, claro, porque imagínate la gente... Bueno, lo de luta del otro día fue un poquito más corto porque la fiesta era muy nutrida, ¿no? Pero yo habitualmente hago un show un poquito más largo y la gente tiene a un tipo hablando con Tona de Cordobesa, contando cuentos durante 45, 50 minutos y después que se van... O sea, no tiene nada que ver un par de áreas de ópera que tiró al último, entonces la gente lo flashea, ¿viste? Dice, ni este, ¿de dónde salió? No se lo esperan para nada. Fue una gratísima sorpresa, te lo aseguro y queríamos decírtelo, contártelo, porque es un poco lo que vivimos y sabíamos, sí, teníamos referencia que habías ganado en el verano de este año el premio Estrella de Mar compartiendo una revista en Mar del Plata. Exactamente, estuve en el Teatro Tronador, sí, compartiendo una revista y yo fui, eso siempre lo cuento porque la verdad que para mí fue muy valioso, yo pasé de tres temporadas, 2003, 2004 y 2005 a la gorra, en la rambla, en los lobos marinos, ahí hay una escalera muy grande. ¡Qué bárbaro! Siempre se ponen artistas callejeros... Tratá de no moverte, tratá de no moverte demasiado para que te podamos escuchar un poquitito mejor. Estoy inmóvil, ¿eh? Ah, perfecto. Hay mucho viento. Quizás se va un poquito. Tienes mucho viento alrededor. Ahora te escuchamos bien, ahora te escuchamos bien. Bueno, pasé de la rambla en los lobos a la gorra y volver cinco años, no, diez años después, directamente al Teatro Tronador, donde el negro Almedo hizo su última temporada, donde... ¿me escuchan? Sí, perfecto. Donde integré parte de un elenco fantástico y no solo, no pasar por revelación en los premios de Estrella de Más, directamente a la labor cómica masculina compitiendo con Chichiloviale, con Miguel Labruna, con Nito Artaza, Ceruti, y encima ganar el premio fue realmente una sorpresa enorme para mí y un premio, la verdad, que me hizo mi profesor. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Vas a hacer temporada este verano o...? Este año estamos de vuelta, claro, estamos de vuelta en el Teatro Corrientes, este año con la revista de Mar del Plata. El elenco está cerrando, yo ya estoy, pero de prontito vamos a tuitear ahí y en Facebook quiénes son mis compañeros. Vamos a ir todos los días en el Teatro Corrientes. Bueno, Andrés. Muy, muy contentos. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué felicitaciones por esto, por la actuación en Santa Fe del sábado, pero también por lo que te está pasando en tu vida que seguramente lo estarás disfrutando! La verdad que sí, la verdad que sí. Día a día esta profesión me sorprende gratamente, la verdad que sí. No sé si nos podés dejar algo de lo tuyo, como para una despedida y una sonrisa con Andrés Teruel, que es humorista, músico, y ha pasado por Santa Fe el fin de semana. Sí, yo tengo una rutina que es un poquito muy particular, ¿viste? Vos me pedís así algo... Sí, complicado. Y es complicado. Pero bueno, yo he visto llorar al hombre cuando a la mujer le falta, pero más sufre el perro cuando la perra es alta. A ver, el rey de abajo. Claro. Como decía mi abuelo, el que se sopla, el que se quema con zapallo sopla hasta los melones. Así que hay que ir por la vida despacito, vamos a estar en el Festival del Corpiño, en Corral de Bustos, el Festival del Telo en Las Parejas, el Festival del Viagra en Punta Alta, el Festival de la Tercera Edad en San José de la Dormida, el Festival de la Masturbación Racista en Pajas Blancas, vamos a ir al Festival de la Vaca Tartamuda ahí en Quemú, en Provincia de Las Pampas, y el Festival del Traveso y Trabajador en el Hortondo, Provincia de Santa Fe, así que si Dios quiere, vamos a andar bien, querido. Qué bueno. No sabía que había tantos festivales. De algunos me estoy enterando ahora. Tengo más pasas que la hora, no se puede. Me imagino. Andrés Terbel, este aplauso desde Santa Fe, este reconocimiento, y ojalá, bueno, te podamos tener algún día por acá en vivo. Pero va a ser un placer. Ya lo vamos a coordinar. Acá tienen un servidor para lo que sirva, justamente como dice la palabra. Gracias, es verdad. Un gran abrazo. Un abrazo grande a ustedes, para su audiencia, como dice mi abuela, para la audiencia, y no me falta oportunidad de encontrarnos. Ojalá, ojalá que sea pronto. Saludos, buen fin de semana. Buen verano para vos. Buen verano. Buen verano, exactamente. Buena vida. Saludos. Chao, gente, gracias. Andrés Teruel, humorista, cantante, músico, que se presentó con gran éxito. Gracias. 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 Gracias.